¡Cometo Latino! La grande música Momento Latino continúa con el sonero del mundo Oscar de León. Bienvenido a su Momento Latino. Bueno, muchas gracias por la entrevista y estoy feliz de poder enviar este saludo desde Miami para allá, para Italia. Una tierra querida que nos alberga siempre que estamos en Europa. ¿Cuál es tu nuevo disco? Bueno, un disco que fue hecho con mucho cariño y ahí incluimos un tema que está cantado en español y también en italiano, se llama Corazón Herido. ¿Cosa piensas de la salsa, del movimiento de la salsa en el mundo ahora? Mira, ahí falta de exponentes porque han desaparecido muchos de ellos, Celia Cruz, Puente, Héctor Lavó. Bueno, se han ido una gran cantidad y estamos esperando que surjan nuevos valores. ¿Cosa piensas ahora de la salsa en Italia? Siempre estamos, inclusive la base fundamental de nosotros es Italia cuando estamos en Europa. En Europa. Una canción, una tuya canción que recortes con mucho piacere, con mucho afeto, ¿cuál es? Llorarás. Bueno, llorarás, pero te digo que grabé ahora una que siempre escuché de muchachos, se llama Corazón Herido. Bueno, amigos de Momento Latino, Oscar de León saludándoles con mucho cariño a toda Europa. Está Gino aquí con nosotros y disfrutando del ambiente de la calle 8. Y pronto estaremos por allá en verano, así que espérenos. Gracias.